en dialogando con latinomega en radio romafutura.it era la música de chile, era la ley con el tema aquí y hay una frase que dice aquí estoy por si necesitas que te quieran siempre y no a ratitos y otra que dice aquí estoy siempre para ti y ahora vamos con las noticias de chile coronavirus covid diecinueve en chile la cifra contagiados 143.000 recuperados 42.601 muertos 2.283 efectos de la cuarentena en el gran santiago diecinueve de treinta y ocho comunas subieron en casos activos durante la última semana según el informe de ayer del ministerio de salud que es el informe número 24 sobre la pandemia del covid diecinueve reveló entre otros aspectos que diecinueve de los treinta y ocho diecinueve de las treinta y ocho comunas del gran santiago que se mantienen en cuarentena registraron un aumento de casos activos cifra que se repite en las que descendieron según señala el documento las comunas con confinamiento en las que se percibió una mayor alza entre el treinta y uno de mayo y el siete de junio son el bosque con un aumento de doscientos nueves lo espejo con ciento dos más pudahuel con noventa más renca setenta y siete más cerro navia setenta y cuatro más la cisterna setenta y un más quinta normal más sesenta y cinco con chali y san miguel más sesenta y uno y pedro aguirre cerda con más sesenta en contraste se han registrado descensos importantes en las comunas de la granja menos ciento setenta y tres peña lorén menos ciento sesenta y siete santiago menos ciento cuarenta y dos los condes menos ciento nueve ñuñoa menos noventa y siete macul menos ochenta y ocho puente alto menos cincuenta y seis lo barnecha menos cincuenta y cuatro cerrillos menos cuarenta y nueve y providencia menos treinta y cinco con respecto a la acumulación de casos activos va siempre adelante la comuna de puente alto con mil trescientos noventa y cinco casos seguida por la florida mil ochenta y siete peña lorén con mil treinta santiago mil seis maipú novecientos sesenta y tres la pintana setecientos treinta san bernardo seiscientos veintisiete kilícura quinientos treinta y siete las condes quinientos treinta y cuatro y la granja quinientos veintinueve por otra parte las mayores tasas de incidencia acumulada por cien mil habitantes se encuentran en la región metropolitana con mil trescientos ochenta coma uno región de tarapaca con ochocientos ochenta y seis coma dos y la región de magallanes con seiscientos diez adicionalmente adicionalmente el reporte detalla que la mediana edad de los casos confirmados es de treinta y ocho años donde el cinco por ciento corresponden a menores de quince años el veintitrés coma siete por ciento a personas entre quince y veintinueve años el treinta y dos coma dos por ciento a personas de treinta a cuarenta y cuatro años y el veintinueve coma dos por ciento de cuarenta y cinco a sesenta y cuatro años mientras que el nueve por ciento restante es para los adultos de sesenta y cinco años en adelante cabe destacar que estas cifras entregadas por el ministerio de salud ayer corresponden a los datos acumulados hasta el domingo siete de junio es decir con ciento treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis casos confirmados los datos acumulados Radio Barça Italia El programa de las peñas barcelonistas De lengua italiana Radio Barça Italia El programa de peñas barcelonistas De lengua italiana Conducen con Duco Nomás Morgante Alberto Polinori Mañana jueves a las 21 y 30 Domani jovedía De 21 y 30 Aquí en Radio Roma Futura Punto It Y dejamos Chile Y nos vamos a Tira Tira para arriba Tira Si no ves la salida Perú 9 y 21 de la mañana En Lima Perú Hace 18 grados Y el cielo está parcialmente nublado 16 y 21 en la ciudad eterna En Roma Hace 21 grados 2 Y el cielo está nublado Y ahora a la música De Perú Y llega el grupo Uchpa Uchpa Disculpen Uchpa El rock inca De los andes Con el tema Por las puras Cerveza Te lo dedicamos a Yanina Sayan Que es de Lima Entonces Para vos Yanina Uchpa Y por las puras Cerveza Dale Vamos Amos Amos Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!